Con el fin de fortalecer los procesos de apropiación social de resultados de investigación, innovación y creación, la Universidad del Magdalena dio inicio a una serie de ciclo de conferencias del Centro de Genética y Biología Molecular. La responsabilidad que tuve de abrir se debe principalmente para mostrarle al auditorio de la capacidad de desarrollo tecnológico que el Centro de Genética ya tiene en la Universidad de Malena, de demostrar que estamos trabajando con técnicas que es de vanguardia, que están ayudando a resolver preguntas científicas importantes en el área de la biología, de la genética, de la filografía, de la filogenética, incluso en el área de la mejora genética de organismos que se cultivan. Esta Casa de Estudios Superiores, comprometida con la creación, investigación e innovación, seguirá desarrollando eventos de socialización y actualización con el fin de lograr una efectiva diseminación del conocimiento que nace del arduo trabajo de los investigadores del alma mater para su apropiación social. Es un espacio muy bonito porque después de tanto tiempo encerrados con todo este tema del COVID, podemos tener nuevamente contacto con la comunidad académica, podemos mostrar todos los avances que hemos tenido en las investigaciones y que este laboratorio no solamente se está dedicando a hacer pruebas de COVID, sino que estamos realizando otro tipo de investigaciones como tal, como un centro de genética y que este tipo de investigaciones tienen un impacto grandísimo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. El objetivo es dar a conocer cosas que se hacen en el Centro de Genética y Biología Molecular. Este es un centro que se creó muy recientemente. Los profesores vinculados al centro tienen investigaciones relacionadas con muchos temas en donde utilizan la genómica y la biología molecular para responder preguntas de investigación. Entonces, la idea de este ciclo de conferencias era eso, como mostrar otras cosas que se pueden hacer y que estamos haciendo acá en la Universidad Magdalena. ¡Gracias!